La ley de la termodinámica de los seres vivos, los sistemas biológicos. Hemos estado viendo cosas que océan la naturaleza, por ejemplo vimos este video. Esto tiene que ver con... Dice que va a soltar la esfera que está del lado derecho de la pantalla. Va a golpear a la siguiente esfera. Y ahí, como está el movimiento, es una masa, el movimiento tiene momento. Al colisionar con la siguiente esfera va a dar una transparencia de momento a la última esfera. La cual entonces recibiría ese momento, esa masa, y se movería a una velocidad dependiente de la velocidad de la primera esfera. Ok, ahí se ve el fenómeno. Menciona, de hecho, que no se mueve como la gente esperaría. De hecho, eso es lo que se establece en la ley de la conservación del movimiento. Además, como dijimos inicialmente, la primera esfera está en movimiento, deja de moverse, hay un cambio en la velocidad, por lo tanto hay una aceleración. En este caso, como disminuye su movimiento, disminuye la velocidad, sería una desaceleración o una aceleración negativa. Y hay, en compensación, dada esa igualdad, el movimiento de un lado y el del otro, la última esfera que está en reposo, parte del reposo y sin velocidad cero, a una velocidad diferente. Por lo tanto, hay un cambio de velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Esta es la base para decir que el movimiento, o la, de hecho, la energía en el sistema se conserva. Lo que hay de un lado, una vez que continúa el proceso, lo hay de otro. La energía total del sistema sería el equivalente a una ecuación de igualdad. Por lo tanto, la energía total sería la sumatoria de la energía en ambos lados, digamos, antes y después, al principio y al final de la transformación. Y de hecho, pues hasta lo usamos hasta para divertirnos en el brillante. Un brillante es un excelente laboratorio de física. Y es la ley fundamental que necesitamos para entender cómo se transforma la energía en el universo. Entonces, esta explicación de cómo se transforma se fue descubriendo durante el siglo XIX y se descubrieron cuatro principios fundamentales. Cuatro principios básicos de la termodinámica que me voy a permitir mostrarles un... Agil, otra vez, esto pasa con esto. A ver si pasa, si no se pasa. En un mundo de constantes restricciones, hay una magnitud de la que quedan existencias en abundancia. Es la entropía. Le voy a poner una cosa a los que se organizan en el campo. La ciencia de la termodinámica se basa en cuatro postulados fundamentales o axiomas, llamados los cuatro principios de la termodinámica. De esos cuatro principios, el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo en descubrirse. El tercer principio que se descubrió se llama principio cero. Y el cuarto se llama tercer principio. Pero todo eso tiene perfecto sentido porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias. Les diré brevemente lo que son esos cuatro principios. El principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido. El primero es la conservación de la energía. El segundo principio es el principio de la entropía. Y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar. A partir de esos cuatro principios se han deducido no solo las propiedades de la materia, sino el destino último del propio universo. Pero si queremos llegar a alguna parte, será mejor que empezamos. Así es que empecemos. Este es el curso de la Universidad de California en Los Ángeles. Esta grabación está traducida al español. De hecho, está traducida al madrileño. Por eso el acento. La serie originalmente está en inglés. Se llama El Universo Mecánico. La Mecánica del Universe. Hay algunos de estos videos disponibles en YouTube. Ahí los pueden consultar. Y hay un sitio de quienes patrocinaron la producción de esa serie, Andenberg. Donde está toda la serie completa. Más adelante les voy a facilitar las direcciones correspondientes en el sitio web de nosotros y en el grupo de Facebook también. Como se dan cuenta, parece un poco confuso. Pero así es como avanza la ciencia. La ciencia, decía James Watson, el ídolo de algunos de ustedes, según pusieron en este cuestionario. No siempre avanza en el sentido recto y lógico que la gente fuera de la ciencia supone. Muchas veces se avanza tres pasos y se retroceden dos. Y a veces se avanza a brinquitos, como en esta secuencia de descubrimientos de los principios de la termodinámica, que el segundo fue el primero que se descubrió. El primero fue el segundo y etcétera, etcétera. ¿Correcto? Por cierto, esta descripción aquí la hizo el profesor Sipi Snow. Porque solamente se apelía nieve. O sea, se apelía nieve y apareció. Que en términos coloquiales o llanos, esto es lo que realmente significan esos cuatro principios o líneas de la termodinámica. Que sí, la última, Álvaro dice que hay un cero absoluto. No hay manera de valerlas. Apuesto hay que entrar en el juego. Pero además es un juego que no vamos a ganar. Pero no puedes rajarte. Tienes que entrar. Ni siquiera puedes empatar. Y además una vez adentro ya no puedes renunciar. Quizá, como vamos a ver a lo largo del curso, hemos estado viendo, quizá te transformes. Ya hemos hablado que no éramos iguales hace 10 años o hace 20 y dentro de 80 formados no vamos a ser iguales. Nos seguiremos transformando. ¿Bien? De hecho, por ejemplo, yo vi cómo se transformaba mi madre y ascendía al cielo. No, no, no estoy alucinando. Cuando estaba incinerando la vi cómo estaría el uno. El crematorio. Y gente decía, ascendió a los cielos y se reincorporó a los siglos biofóquínicos. Quiere decir que la volví a ser mía, la respiré. Entonces, son cuestiones naturales. De las transformaciones que describen la tecnología. Y en esas transformaciones hemos estado mencionando los cambios de estado de la materia. Los cuales tienen ciertas características interesantes. Y así vine perfectamente preparado para ver las pequeñas diferencias en las transformaciones. Recuerden que ayer intenté, bueno, calentar un robo. Este es un robo con aire nada más. Y lo calentar un robo. Le hice algo con este líquido que se transformó en gas y que luego se transformó químicamente a plasma. ¿Bien? Voy a tratar de hacer ese plasma lo más pequeño posible. Ahí está, pequeñito. Y dirán, ¿qué tanto puede hacer ese plasma? ¿Qué tanto puede transformar al universo? ¿Qué tanto puede transformar este robo? Esas transformaciones, diríamos, es energía. La energía, definición, es la capacidad de cualquier fuerza para transformar al universo. Y de hecho, el universo se transforma solamente si hay fuerzas. Si no hubiera fuerzas, el universo no se transformaría. Es más, es curioso, pero el universo no se transformaría porque de hecho habría una fuerza que repetiría. Entonces, las fuerzas son las responsables de todo lo que pasa y deja de pasar en el universo. Así es que no echen la culpa al gobierno. ¿Qué transformación puede tener entonces este globo con este plasma? Es igual la capacidad de este plasma de transformar a un globo similar. Este ya se me hizo un poco más chato, pero no importa. Si hago un plasma con otro material que no sea el propano del encendedor, aquí lo que tengo es un plasma producido por la transformación de otro material. Y prácticamente pasa lo mismo. Tengo acá un tercer globo, que solamente tiene aire, y ahora voy a transformar esta parafina sólida, de sólida a líquida, así le voy a hacer un poco más grande el plasma de aquí. Transformo con esta fuerza, energía, el plasma, la parafina de sólida a líquida. Se funde. Al fundirse, asciende por capilaridad por el barril, por la mecha. Y aquí lo que estoy viendo es el plasma producido por la transformación física y clínica de la parafina. Prácticamente podríamos decir que son iguales estos plazos. Realmente son iguales. Tienen la misma capacidad de hacer ese trabajo de transformar a los globos. Estos son globos que tienen, además de aire, un poquito de agua. Que fue lo que intenté hacer allá. Es más, voy a hacerlo otra vez con el plasma pequeñito de el metal, el propano. Aquí está el agua. Tardó un poco más. ¿Por qué tardó un poco más? Ahora lo voy a hacer con... No se puede pasar en la mano. Quizá no pueda producir plasma con este otro material. Generalmente decimos que está formado entre otros elementos químicos como el fósforo. Más bien, ya está haciendo. Mi abuela ya se piznó. Se lo lleva a la piznada. No, se lo lleva a la piznada. Tiene la misma capacidad de transformar al universo, al globo. Es decir, la misma energía. ¿Es el plasma? ¿El fósforo? No, es diferente. Ya transformó un poco el globo. Si me llegó la piznada. No, quedó piznada. Voy ahora a usar el plasma B. Usemos el otro, el que usamos en las fiestas de cumpleaños. ¿Laserías para el pastelito? No, para el pastel no. Para la regla del pastel. Apúrate porque ya se está haciendo. Yo no quiero pastel con cera. Pastel encerado. ¿Son iguales los tres plasmas? No. Tienen diferente energía. Es decir, aunque los tres son plasmas, dependiendo de de dónde vengan, cómo sean sus pequeñas partículas de plasma, tendrán más o menos energía. Capacidad de transformar a renovas. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo en estas últimas sesiones, en el curso. Y esas dependen, esas transformaciones dependen de estas tres leyes de la termo binámica. Gracias. 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 Gracias.